Te escucho muy contenta. Me da bien mucho gusto por ti y por tu familia. Oye, pues, si quieres nos vemos otro día para que disfrutes el regreso de tu familia. No, de hecho, me gusta que me confíes tu familia. Claro, por eso te conté que salí con Charly. No hay necesidad de dudar el uno del otro. No tendrías por qué mentir. Pero no sería nada en serio, ¿no? Porque tú vas muy rápido. Tú también me haces muy feliz. Nos vemos mañana en el instituto, ¿va? Adiós, señor felicidad. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias. No, 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 no.